Tal como se había anunciado, la tarde de este miércoles se registró una concentración de venezolanos en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en la Ciudad de México. En las instalaciones de la Embajada Venezolana, en la calle Schiller, en Polanco, hasta el momento se encuentran al menos 500 personas quienes protestan contra el régimen de Nicolás Maduro y apoyan el nuevo gobierno de Juan Guaidó. Manifestantes en el lugar gritan consignas contra el gobierno de Nicolás Maduro además de dar a conocer su beneplacituante la llegada de un nuevo gobierno. Autoridades de la Ciudad de México preven que el número de manifestantes se incremente con el paso de las horas, por lo que hicieron un llamado a mantenerse al pendiente de la situación de la manifestación. La circulación se mantiene cerrada en la calle Schiller desde Horacio hasta Presidente Masarik, Sarik.